Ya sabe mi religión, la cambiaría Por ti hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estén bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés No dar las lunas a tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada